Bueno, yo como Comersan estamos encantados de participar en estos eventos que también prepara el Grupo VIA. Es la segunda vez que participamos y seguro que lo haremos más veces en años futuros y tienes la oportunidad de conocer gente especializada en el sector y de mostrarle tus productos de una forma rápida, ágil, muy bien organizado y la verdad es que lo recomiendo a otros fabricantes que es muy interesante.